No sepa ninguno tú si es amado o no ¿Cómo sabés? Cristian Odal confiesa que ya no le da el dinero con Ángel Aguilar La pareja de Dime Como Quieres Sigue dando bastante de que hablar semana tras semana Ya sea por sus gestos de amor, palabras, controversias O en todo caso alguna canción Los recién casados todavía siguen siendo foco de atención de millones de personas Más allá de sus fans Como ya se ha vuelto más que costumbre Cada que Ángel acompaña a Odal a sus conciertos Él la invita al escenario para cantar juntos Dime Como Quieres Su Hipno de Amor Sin embargo en este caso fue totalmente diferente Ya que el Aguilar se puso al centro del templete Esto para entonar una melodía de ella No sin antes dejar que su señor esposo presumiera de ella Provocando así gritos de euforia y gran emoción de todos sus seguidores Que ni se insistían al sonorense que invitara a su esposa a cantar Sino que Odal si bien lo hizo El cantante dijo algo que ha dado mucho de que hablar Esto en relación a lo que Ángel Aguilar puede llegar a cobrar en algunos conciertos Sino que tras esas palabras Comienza a cantar el tema Que agonía Mismo que su esposa canta junto a Yoriria Una canción que si bien podría ser simplemente una del montón También cuenta con su propia controversia Sobre todo ahora que se confirmó su amor Ya que aquella canción Hablando de un desamor Salió cuando Ángel Aguilar estaba soltera Y Cristian Odal andaba con Kazoo La mamá de su hija Inti Provocando ideas de que tal vez esta letra estaba dedicada a él Sin embargo más allá de toda esta idea Y las palabras de Odal Los seguidores gozaron como nunca este momento tan magnífico Y tan mágico dado por los cantantes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!